¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Andy, o Gous, o me quemarme, y este es Volvido a ver. En el título nos encontramos en un truco de Ender Infinito, duplicando autos, mejorado, funcionando, en la última actualización de GTA V Online, del DLC de Halloween, ¿vale? Este es el mejor método de la nueva actualización funcionando, así que en serio yo espero que puedes dejarme un like y suscribirte, ya que este truco ya se los he traído al canal, pero les añadí unas pequeñas modificaciones, ¿vale? Se le encontraron unas modificaciones para hacer que funcione a la perfección, ¿vale? Pero ahora cuesta un poco más hacerlo, ¿vale? Ustedes dirán por qué, ¿vale? Porque hay unos requisitos muy importantes, ¿vale? El primer requisito es tener un club de moteros, ¿vale? No importa cual sea, pero el club de moteros tiene que tener el taller de los Santos Custom dentro de él, ¿ok? Pues nada, además de este requisito también necesitamos tener el garaje lleno de motos vagios, ¿vale? Que ellas, con estas motos y con las cuales vamos a duplicar el coche, también necesitamos tener dentro de nuestro garaje el coche, el cual queramos duplicar, ¿vale? O sea, dentro del club de moteros, si ustedes no saben cómo tener un coche, un auto dentro del club de moteros, en la descripción les voy a dejar un truco, el cual que creo, ¿vale? Creo que sigue funcionando para poder lo que quieren hacer añadir o meter coches al club de moteros, ¿vale? Si ustedes no tienen lo que quieren hacer este truco o no les funciona, pues pueden intentar hacerlo con una moto que también creo que les va a funcionar, ¿vale? Pero este es, no necesitamos la ayuda de un amigo, sino que necesitamos la ayuda de dos amigos, ¿vale? Sé que cuesta un poco encontrar amigos para hacer el truco, ¿vale? Yo sé que no mucha gente lo quiere hacer porque cuesta mucho, pero es el mejor truco funcionando hasta el momento, y pues nada, espero que puedas dejarme un like y suscribirte para intentar buscar un nuevo truco de lo que quieren hacer duplicar autos sin ayudas o con la que quieren hacer la ayuda de un solo amigo, ¿ok? Y pues nada, ya teniendo todos estos requisitos, pasemos con lo que quieren hacer el truco. Y pues nada, para este truco, como dije, necesitamos la ayuda de dos amigos, ¿vale? Uno de nuestros amigos se tiene que colocar enfrente de la puerta del piloto del coche al cual queramos duplicar, que en este caso es un full time, y se tiene que quedar aquí en lo que viene a ser pegado a la puerta del vehículo, ¿vale? A la puerta del piloto. Entendos, nosotros lo que tenemos que hacer es dirigirnos a la puerta del copiloto y nos tenemos que montar a lo que viene a ser el coche al cual queramos duplicar, y nuestro amigo tiene que presionar muchas veces a la X hasta que le deje montar al coche, ¿ok? Y luego seguido a esto, nosotros nos tenemos que bajar del vehículo, y el segundo amigo simplemente tiene que quedarse dentro del garaje haciendo absolutamente nada, igual que el primero, ¿ok? Entonces, pues nada, tenemos que coger el full time y intercambiarlo por un afagio para que se duplique, como pueden estar viendo en el video, ¿ok? Y pues nada, después de esto, nosotros nos salimos del círculo azul y vamos a dirigirnos a un afagio, la cual se encuentra en el primer lugar de lo que viene a ser el garaje, ¿ok? Entonces aquí lo que nosotros tenemos que hacer es presionar flecha a la derecha y triángulo muchas veces hasta que el personaje se baje de lo que viene a ser el afagio, ¿vale? Simplemente presionamos flecha a la derecha y triángulo, y como pueden ver, el personaje se va a bajar de la afagio, ¿ok? Y nosotros lo que tenemos que hacer es abrir el móvil, tenemos que ir a lo que viene a ser Shooter San Andreas y tenemos que buscar una nueva afagio, ¿vale? Y tenemos que hacer el mismo proceso que ya les expliqué en un video pasado Vamos a comprar la afagio, le vamos a colocar de color blanca y le vamos a dar a comprar y la tenemos que ubicar en el garaje de lo que viene a ser el club de moteros y en donde se encuentra la moto con la cual hicimos el truco anteriormente de flecha derecha y triángulo Entonces después nos vamos a montar a la moto, tenemos que presionar Start para abrir lo que viene a ser el mapa Después tenemos que volver a presionar Start para que el mapa se quite Automáticamente nos va a meter dentro lo que viene a ser el taller de lo que viene a ser el club de moteros Rápidamente tenemos que darle muchas veces a la X para intercambiar la afagio que estamos comprando por la afagio la cual se está metiendo dentro del taller del club de moteros, ¿vale? Y si el truco ha falido bien, cuando nos metamos dentro del taller se va a desaparecer la moto y nosotros tenemos que dirigirnos hacia el full tank en el cual está nuestro amigo de piloto, ¿vale? Y lo que tenemos que hacer es presionar Triángulo y dejarlo presionado para básicamente tirar a nuestro amigo de lo que viene a ser el full tank, ¿vale? Esto es muy importante Y como pueden ver automáticamente nos va a meter de nuevo al taller Y aquí lo que tenemos que hacer es intercambiarle la placa al vehículo, ¿vale? Le tenemos que colocar cualquier otra placa, ¿ok? Simplemente le cambiamos la placa y luego la vamos a sacar de lo que viene a ser el taller Y como pueden ver se va a buggear un montón y va a parecer como si fuera un afagio, ¿vale? Entonces después seguido de esto nos vamos a bajar del coche Vamos a dirigirnos al círculo azul Y vamos a organizar lo que viene a ser el garaje para volver a repetir el truco de nuevo, ¿vale? Y simplemente hay que repetir este truco una y otra vez Y ya lo tendremos totalmente realizado, ¿vale? Simplemente si no me entendieron pueden repetir el video Me lo pueden dejar en los comentarios para yo explicárselos detalladamente Es un truco muy sencillo, les voy a dejar lo demás a cámara rápida Y pues nada, yo soy Andy Ghost Como aquí y Marmés Espero que tengan un bonito resto del día Bye Se encojona si se lo echo afuera La segunda tiene la funda Y me paga pa' que se lo hunda La tercera me quita el estrés Vuelvo corrido siempre echamos tres A la cuarta de una le bajo la luna Pero ella quiere con Malumi conmigo a la vez Estoy enamorado de las cuatro Siempre a la busco después de las cuatro A las cuatro les encantan cuatro Y yo nunca fallo como el 24 De los Lakers siempre en la gorra De chingada